Eso Cierro los ojos, abro el silencio y miro hacia adentro Esa fama que hay en ti, cada que te veo venir Y más que amarte, es un infierno y tengo miedo De perder mi esclavitud, todo por querer entrar en ti Con los ojos, veo tu cuerpo, la presidencia y acaricio tu maldad Y de calmar mi ansiedad Eres mi espejo, sangre y aliento No tengo miedo de perder mi libertad Solo por querer entrar en ti En ti En ti Caigo en mi alma, caigo en mi fondo oscuro al fin Tóxico, mágico estar en ti Porque has encendido el dolor en mi alma Y es tu veneno que me da la calma Caigo en mi alma, caigo en mi alma Es tu veneno que me da la calma Caigo en mi fondo oscuro al fin Tóxico, 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 mágico para mí Oh, 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 oh Es tóxico, es mágico, es tóxico, es mágico a ti ¡Hola, bandita! ¿Cómo estás, banda? Bienvenido a nuestro viernes de Cover Banda. ¡Sí! Bandita, bienvenido a nuestro viernes de Cover Banda. Estoy encantada, encantada de tenerte aquí el día de hoy conmigo otra vez cantando juntos, banda. Estas rolas de nuestro rock en español, la verdad que nos hacen cantar, que nos erizan la piel, banda. No saben la emoción que es para mí el día de hoy estar compartiendo con ustedes, el estar compartiendo contigo. Esta súper, súper canción de la casta, bandita. Una súper banda mexicana, una súper banda de rock mexicano, bandita. Que si es la primera vez que me ves, hola, yo soy Klausen. Y considero suscribirte porque así como esta canción que nos acompañó el día de hoy de la casta. ¡Wow! ¡Qué canción! ¡Qué tremenda canción! Estamos cantando todos los viernes esas rolitas de nuestro rock en español que tanto amamos, que tanto nos gustan. Así que no dudes en suscribirte para que formes parte de nuestra bandita. ¡Qué emociones para mí estarte presentando el día de hoy, Tóxico Mágico, bandita! ¡Rolón, tremendo! ¡Rolón, banda! No saben la emoción que siento, bandita. Espero haberte transmitido toda la rola, espero haberte transmitido cada pedacito de la canción. Ya sabes que todos estos covers los hago con todo el amor, con todo el respeto del mundo, obviamente. A estas grandes bandas que nos han dejado música buenísima, banda. Y Tóxico Mágico no es la excepción, banda. La verdad es que es una súper canción, es una súper rola que el día de hoy estoy encantada de compartir contigo, bandita. Y es que, banda, no es la primera vez que tenemos a la castañera en nuestro viernes de cover. Ya anteriormente había covereado esa gran rola, tremenda rola llamada Noches de tu piel, bandita. De hecho, creo que es de los primeros covers que hice para el canal. Y si mal no recuerdo, bandita, en ese video todavía no tenía yo mi guitarra electroacústica. Creo que me lo metí con pura guitarra acústica totalmente y con un micro. Que era como en un principio así a los covers. De todas maneras, te voy a dejar el link aquí abajo para que vayamos a recordar ese video, bandita. Porque ya tiene un buen de rato. Pero definitivamente La Castañera es una de las bandas también consentidas de aquí del canal, bandita. Y para hacer el cover de Tóxico Mágico el día de hoy, banda, la verdad es que fue fantástico. Para mí me emocionó muchísimo. Justo hace unos días recordaba esta canción y banda, te lo prometo que no la podía dejar de escuchar. Banda, te lo prometo que no podía dejar de escuchar esta canción. La tenía en free feed todo el día, todo el día, banda. Banda, te pido por favor que si te gustó este video me regales tu like. Y obviamente, banda, ayúdame a compartir. Si sabes de alguien que le gusta La Castañeda. Si le quieres dedicar esta canción a alguien, banda, compártela. Compártela, compártela en tus redes sociales para que cada vez seamos más la bandita que estamos cantando juntos. Estas súper canciones de nuestro rock mexicano, banda. Y recuerda que siempre estoy leyendo tus comentarios y siempre estoy checando qué canciones quieres que vengan en los próximos viernes de cover. Así que no dudes en dejarme aquí abajo en tus comentarios. ¿Te gusta La Castañeda? ¿No te gusta La Castañeda? ¿Qué otra canción de La Casta te gustaría estar escuchando por aquí por el canal? ¿Y qué otras canciones y qué otras bandas quisieras también estar escuchando aquí en nuestro viernes de cover, bandita? Así que no dudes en dejarme tus comentarios porque los voy a estar leyendo. Y obviamente, bandita, espero muy pronto estarte cantando ese cover que tanto quieres tú. Así que bueno, banda, hasta aquí el video del día de hoy. Les mando un montón de buena vibra, bandita. Cuídense, cuídense, cuídense mucho. Y canten, canten, canten alto y fuerte para que siga sonando eso mismo. Alto y fuerte nuestro rock mexicano. Bueno, bandita, les mando un montón de buena vibra. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Banda, bye. Buena vibra, banda. Bye.